Música Señores, aquí están, aquí están las noticias que son noticia En este día, las noticias que están sobre el tapete La policía asegura que continúa buscando Buscando a Luis, quien está prófugo por el caso de Joshua Fernández Luis, quien en un video le hizo una advertencia a la policía Que él se va a entregar, siempre y cuando busquen los videos Busquen los videos del negocio Porque dice él que parece que fue otro que disparó Señores, dictaron tres meses Tres meses de prisión preventiva Contra el tiktoker que amenazó de muerte al presidente Abinader Ya yo lo decía ayer, que este estaba metido en un lío Por estar ofendiendo al presidente Que no se puede estar jugando con esa figura Ahí está, tres meses de prisión preventiva para este joven Por estar diciendo que iba a matar al presidente Sigue de baboso Las autoridades cerraron a Kiss Bar Por el caso de Joshua Omar Fernández Eso pasó el 16 de abril Y lo cerraron hoy Usted sabe lo que es esto Lo cerraron hoy Estamos a 27 Pero de mes de mayo O sea, prácticamente mes y medio después Reaccionaron las autoridades Kiss Bar Cerrado La madre de Joshua Está destrozada Pero satisfecha Con la prisión Contra el doctorcito Y chiquito Y espera que agarren al otro Bueno Esperemos a ver Esperemos a ver Que va A pasar Me gusta envejecer Dice Harrison Ford En Carnes Tras el estreno De última Indiana Jones Arnold Harrison Ford En Carnes Tras el estreno De última Indiana Jones Yo estoy preguntándole a Arnold ¿Qué es esto? Yo no sé de qué estoy hablando ¿Qué es eso, Arnold? Bueno El comentario que hizo El señor aquí presente Lo veo bien La saga le ha dado ¿Cómo decirlo? Aparte de mucha popularidad Como actor Le ha dado Se me fue Se me fue la palabra Se me fue la palabra Bueno Le ha traído Muchas alegrías También Bueno Pues Indiana Jones Ya lleva Otro ¿Cuánto lleva? Repite la pregunta ¿Cuánta entrega lleva Esa serie ya De Indiana Jones? Si no me equivoco Van Como Cuatro Cinco Yo voy a tener que Revisar la saga otra vez A ver cuántas son A sinceridad Y después No sé Armar un canco La familia Para ir a ver esta Medio ambiente Niega Niega Que barcaza De generación eléctrica Que se ubica En Asua Este En área Protegida El ministerio De medio ambiente Afirmó Que la estructura De generación eléctrica Ubicada Frente A la comunidad Los negros De Asua En el sur Del país No está En un área Protegida Oye Falleció El famoso Brujo mayor A los 84 años ¿Quién era ese? Yo no sé Pero se murió Salimos de él Entonces Era un brujo Detienen A Dominicana Con cerca De 12 mil Pastillas De éxtasis En el aeropuerto De Paraguay ¿Cómo? Que cosa Esta Señores Robaron el celular A un camarógrafo Durante El caso De la medida De coerción De Joshua Que cosa Esta es Que cosa En este país En el palacio De justicia Le robaron A ese camarógrafo El celular Que cosa Que cosa Esperemos Esperemos El doctorcito Enviado a Najayo Por un año Por su implicación En la muerte De Joshua Fernández Un año También le ditaron Un año De prisión Preventiva A chiquito Por ese mismo Caso Y hay uno Que está Prófugo Y lo están Buscando Y el prófugo De este caso De Joshua Fernández Dice Que él Se va a entregar Cuando Busquen Los videos Cuando busquen Los videos De La cámara Del negocio Esperemos A ver Que va A suceder La NASA Elige A Blue Origin De Jeff Fox De Jeff De Jeff De Jeff Bezos De Jeff Bezos Para ir A la luna Bueno Que le vaya bien Boris Johnson Se convertirá En padre Por octava vez A sus 58 años Bueno Ahí está Que cosa Esta Vuelve a ser padre A los 58 A los 58 Años Señores Los pagos Los pagos A los artistas Que hizo el gabinete social Fueron Hechos Sin facturas Y sin registro De la contraloría Eso dice Un informe De la cámara De cuentas Y sobre eso Hizo pago Dice Que El torito Héctor Acosta En otra información Dice Que el torito Héctor Acosta No podía Recibir Los milloncitos Que le dieron A esos artistas Los millones Que el plan social Entregó Dice El informe De la Cámara de cuentas Que el torito No podía Recibirlo Pero Los recibió Y entonces Que va a pasar Tendrá que devolverlo Tendrá el torito Que devolver Lo que le entregaron Para quedar bien Esperemos A ver Que pasará Gracias Muchas gracias Por estar con nosotros En esta entrega Del Puerto TV En política Como siempre Con muchas informaciones O muchas cosas Que usted Tiene que saber Bueno Les invito A los que ven Este espacio En Youtube A darle like Y a compartir A compartir Estas informaciones A compartir Este espacio A compartir Este programa Vamos Dele like Y compártalo Para que más Y más personas Puedan ver Los detalles De las informaciones Que traemos A continuación Aquí En el Puerto TV De las informaciones Gracias por ver el video.